Y este miércoles fueron finalizadas las competencias de boxeo en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez de Guadalajara de Buga. Tres colombianos se colgaron las preseas doradas. Desde el 26 de noviembre se dio inicio a las competencias de boxeo en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez de Guadalajara de Buga, en donde los atletas de diferentes países pelearon su primer lugar en las 13 categorías de esta disciplina. La delegación de Colombia fue integrada por 13 boxeadores. La verdad se siente muy bien porque estoy haciendo historia en mi país y le doy gracias a Dios porque el resultado fue satisfactorio por el entrenamiento tan duro que tuvimos. Sí, así tuvo que ser y así fue. Le seguí las indicaciones a mis profesores y salimos victoriosos. A mi gente de Soplaviento Bolívar, que hay un soplavientero aquí en Colombia dando el máximo siempre. El Vallecaucano Marlon Andrés Hurtado, Colorado, también ganó la medalla de oro en la división de los 91 kilogramos, como la araucana Camila, que se quedó con el oro de la división de los 60 kilogramos. Es un orgullo increíble el poder haber representado a mi país de tal manera y poder llevarnos el triunfo, dejarlo en casa. Al inicio del segundo round el contendor apretó un poquito, pero gracias a Dios y a las orientaciones técnico-tácticas logramos sacar el combate adelante. Nuestra fue una pelea muy importante para mí. Es el resultado de tanto esfuerzo, de tanta dedicación y de la inversión que hicimos. Se hizo una concentración de tres meses, pero este es un proceso que ya lleva tiempo y pues gracias a Dios se dieron los resultados. Una muy buena peleadora de guardia zurda, lo cual me complicaba pues para puntuarle, pero pues gracias a Dios el trabajo y la estrategia, la paciencia, me ayudaron a ir a desenvolverme en el ring y pues obtuvimos la victoria. En este establecimiento dije, señor voy a ganar, voy a ser la campeona. En México fui campeona y trabajé mucho más duro y dije, aquí se van a dar los resultados y realmente me sentí muy bien. Sí sentí que me entraron ciertos golpes en el segundo round, pero para adelante y sabía que íbamos a ganar, confiando en Dios primeramente. Los colombianos Sebastián Andrés Murillo y Angie Carolina Solano obtuvieron plata en la categoría 91 kilogramos masculina y 69 a 75 kilogramos femenina. Además, Colombia se quedó con seis medallas de bronce. En este deporte participaron 12 delegaciones. Estados Unidos ocupó el primer lugar en este deporte con un total de 12 medallas, cinco de ellas de oro y Cuba con el segundo puesto con seis medallas y cuatro son de oro. La verdad se me eriza la piel, ver que están haciendo todo esto aquí en Colombia, mi patria, que están haciendo todo esto por el deporte, por nosotros que somos las bases para el siguiente ciclo olímpico. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.